De Telebingo Triple y feliz ganador de la casa, de la casa que nosotros sorteamos para el Vendedor Estrella. En algún momento soñaba tener realmente una casa así linda, hermosa, como era un sueño. Siempre, siempre pensaba, pero no hay posibilidad y ahora sí, ahora sí voy a tener. Yo no creía luego. ¿En serio? Sí. ¿Y se emocionó? No, no tanto ahí porque yo llevé cinco cupones y después me olvidé, yo me olvidé que puse cinco cupones. Y después la gente viene a felicitarme. Yo creo que no sé dónde no ganar y sé qué. Y después pensé, pensé mucho. Y después me dijo una señora. A veces uno dice que siempre llega la recompensa después de tanto sacrificio. Dios es justo, ve y todo lo que usted dio a sus hijos durante tantos años, don Catalino, que los crió. Lo que está haciendo ahora por sus nietos, acá viene la recompensa. ¿Qué opina? Gracias a Dios, mediante este le vengo, voy a tener una linda casa. Está emocionado, don Catalino. Me va, me va a hacer, vamos a llorar juntos. Está estudiando el más grande. Sí. ¿Y usted, ustedes pagan los estudios de ellos? Exactamente. Para eso tiene que luchar. Para que no les parte nada a los nietos. Los cuatro, los cuatro son los estudiantes y el otro tiene que hacer el último año. Vendedor de Telebingo Triple a mucha honra. Y con la frente bien alta, honestamente, ahora creando cuatro nietos además de sus hijos. ¿Y qué puede decirle a la gente de Telebingo Triple a un consejo para la gente que juega? Estoy muy agradecido a todos por el Telebingo y a todos mis clientes y que sigan jugando.